Ganemos Marchena ha vuelto a enviar a nuestra redacción otras nuevas preguntas que llevará al pleno de abril en este caso interesándose por la subida, afirman que se han producido los servicios de agua. Según traslada este grupo político las subidas afectan a la cuota de servicio que pasa de 4,67 a 8,06 euros y a la del cantarillado que pasa de 1,53 a 2 euros. Dice Ganemos que la ordenanza fiscal correspondiente publicada en la página web del ayuntamiento en enero de este año aparecen las cantidades que se han estado pagando en 2015. Trasladan además que no saben cuándo tomó el ayuntamiento esta medida por lo que expresan que quieren que se les explique. De ahí que vayan a formular dicha pregunta a la alcaldesa en la sesión plenaria. Además quieren conocer las razones que han llevado a dicha subida.